3. Anabel Pantoja confirma embarazo de nuevo amante a poco de romper con Julen Pereira. Solo hace una semana desde que se conoció la ruptura entre Anabel Pantoja, 36 años, y Julen Pereira, 27 años, pero son muchas las noticias que han visto la luz. 4. Las infidelidades del deportista que, tal y como cuenta la revista Lecturas en Exclusiva llevaban dos meses, el enfado de ambos cuando se les pregunta por este tema, la reaparición de la sobrina de Isabel Pantoja en una alfombra roja. Y ahora hay algo más. La confirmación de Anabel ha llegado. Anabel Pantoja aclara cómo se lleva con Julen Pereira tras su ruptura. 5. Después de que en el programa, Fiesta hayan hablado de su ruptura, Anabel Pantoja ha enviado un mensaje a Saúl Ortiz que el colaborador ha leído en Exclusiva en el espacio de Telecinco. 6. La que fuera colaboradora ha contado en qué punto está su relación con Julen Pereira. Nos queremos, nos respetamos y será así. Seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. 6. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas. La vida es así y hay que afrontarla como viene. Quiero vivir esta noche algo que llevo viviendo meses. Bailar, reír porque la vida solo hay una, ha comentado. 7. Anabel Pantoja, centrada en su nueva vida. 8. Anabel Pantoja ahora, lejos de quedarse en casa llorando, está haciendo auténticos planazos de los que no deja de presumir en sus redes sociales. Hace unos días regresó de América tras estar allí junto a su tía debido a la gira de conciertos de la cantante. 9. De ahí volvió a Madrid y fue cuando estalló todo. Desde entonces, Anabel Pantoja ha estado entre la capital y Sevilla, refugiándose en los tuyos y atendiendo compromisos profesionales. 10. Y ahora por fin ha visto el momento de volver a su refugio. La que fuera colaboradora ha cogido un avión rumbo a Canarias para disfrutar de un auténtico planazo. 11. Anabel Pantoja en el concierto de Quevedo en Canarias. 11. Anabel Pantoja va a acudir al concierto de Quevedo. La sobrina de Isabel Pantoja es muy fan del cantante y no ha querido perderse la oportunidad de ver su concierto en uno de sus lugares favoritos. 12. Por ahora, se desconoce con quién irá la ex colaboradora a este plan en el que, por lo que está contando en sus redes sociales, piensa darlo todo sin acordarse ni un momento de Julen Pereira. 13. Mañana va a ser uno de los conciertazos de mi puñetera vida. Comentó ayer Anabel con los nervios propios de un plan como este. Algo a lo que hoy ha añadido, hoy se rompe la isla, antes de coger el avión. 13. Mañana va a ser uno de los conciertales de la fuerza 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 de la fuerza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.